Llueva, truene o relámpague, los profesionales de la peluquería y de la estética se reúnen hoy 20 de enero para elevar su petición al Ayuntamiento de Puerto Llano y al Gobierno Nacional. Esta concentración, manifestación de los profesionales de la peluquería y la estética se está llevando a cabo a nivel nacional, pidiendo la reivindicación de ellos como servicios esenciales y sobre todo una bajada del IVA al 10%. Se espera otra nueva concentración para el mes que viene. Los profesionales del sector de la peluquería y estética se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento de Puerto Llano como todos los demás profesionales en las plazas de más de 75 locales a nivel nacional. Este sector, que se reúne mensualmente, pretende reivindicar el IVA reducido que les corresponde como sector esencial. La Alianza por la Bajada del IVA revela que durante 2020 han cerrado en España 37.7% de las pymes de la imagen personal, lo que supone la desaparición de 18.096 establecimientos y un retroceso en el volumen del negocio global de 1.552.000 euros. En su manifiesto, destacan el aviso que desde hace meses vienen advirtiendo y que según sus estudios, el más de 20% de los salones de peluquería, barbería y estética no iban a llegar a Navidad, que el 58% no podrían sobrevivir más de seis meses, que 27.000 salones de los 48.000 que existían iban a cerrar y que más de 75.000 personas podrían perder su puesto de trabajo. Pilar López, representante de la Alianza en Puerto Llano, sostuvo una reunión en el ayuntamiento con la concejal de Comercio Local y Mercado, Petra Sánchez, a quien transmitieron tanto sus inquietudes como su principal reivindicación. Hemos estado con Petra, la concejal de Comercio, y hemos estado tratando el tema de todo esto, de lo del IVA, cómo nos podrían ayudar, y un poco pues eso, hablando todo, sobre todo lo del IVA, de que bajemos, que nos ayuden otra vez a tener el IVA que teníamos antes, porque con todo esto ahora mismo sí que somos esenciales, siempre hemos sido esenciales, y no nos están respetando ese IVA. Entonces un poco de ayuda para que, para así por lo menos, intentar que no caigan más centros de estética, de peluquería, y así poder también contratar a más gente, porque el comercio se está perdiendo. Sonia, gerente y dueña de un salón de belleza, afirma que no es fácil mantener un negocio bajo las circunstancias actuales. A ver, ante todo este tiempo de confinamiento, y nuevamente ahora con las medidas restrictivas, tu negocio, ¿cómo está funcionando? ¿Qué estás haciendo? Hombre, está funcionando, nosotras somos cuatro, hacemos dos turnos para no estar todas juntas, por si se contagia alguna, y bueno, sigue funcionando, pero se nota mucho, se nota mucho que la gente tiene miedo, tenemos que estar con el aforo reducido, procuramos coger menos gente del aforo que tenemos, porque la gente se asusta. ¿Estás en ERTE? ¿Tu negocio está en ERTE? Yo las he tenido en ERTE en un principio, pero luego ya después, cuando fui, vamos, fui cogiéndolas poquito a poco, y estamos otra vez las cuatro, pero estamos ahí intentando aguantar. ¿Esperas que esta reivindicación, estas concentraciones mensuales, rindan algún fruto para el gremio? Esperemos, no sé, a ver, yo lo veo un poco difícil, pero deberían de ayudarnos. Este sector, que se ha unido a nivel nacional a través de diversas plataformas, continuará su lucha sin perder la esperanza de ser escuchados por el Gobierno Nacional. Gracias. Gracias.